y Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo que hace parte de la estrategia de day trading para futuros En el vídeo anterior en la descripción de la estrategia que se hablan de De las reglas que decidí como trader si te van a garantizar el éxito en este tema del day trading o del trading intraday en esta ocasión quiero hablarles sobre una oportunidad que veo actualmente para todos los traders las personas que se están formando y que de alguna manera no cuentan con el capital de inversión necesario pues para hacerte esto un negocio rentable si en algunos vídeos anteriores del curso de futuros se puede ver si yo describo los costos asociados a este negocio costos de plataforma costo de mensualidad de datos costo de software y sobre todo el capital de inversión y entiendo que para muchas personas no es fácil adquirir ese obtener ese capital de inversión entonces navegando por la red pues encuentro una oportunidad interesante que considero es muy interesante para todas esas personas que no tienen de pronto acceso a esa cantidad de dinero yo me tomo el trabajo de analizar bien la oportunidad detalladamente ver las reglas y ver si hay posibilidades o no de ganarse una cuenta fondeada con dinero de esa empresa para eso pues he analizado toda la página todas las reglas he hecho un análisis que ya se los puedo explicar y finalmente he modificado y he creado un plan de trading básicamente destinado a ese sistema de trading que exige esta empresa que les digo con el objetivo de que con esto y con todo lo que se les ha enseñado puedan aspirar a ganarse una cuenta de esas que es un tema muy interesante primero porque te hacen llegar a un capital que no tienes o que es muy difícil conseguir y segundo y es muy importante y es que psicológicamente vas a estar trabajando con dinero que no es tuyo y eso te va a hacer de alguna manera beneficios te va a traer beneficios para ti para tu psicología de trading entonces el sitio se llama Top Step Trader y es una compañía establecida en Estados Unidos que lo que hace es buscar traders rentables que demuestran ser rentables para ofrecerles un contrato digámoslo así un contrato entre esa empresa y el trader para que le gestione una cuenta de futuros y las ganancias que se deriven de esa cuenta pues se van a repartir entre el trader y la empresa ok y esto esta plataforma o esta empresa ofrece ese servicio y para que logres tener una cuenta fondeada con dinero real pues tienes que prácticamente estar en estos tres pasos el primer paso es que debes demostrar que eres rentable para esto pues te van a dar un acceso a una plataforma una cuenta demo puedes escoger un trader como plataforma se lo recomiendo y una vez cumplas esos esas metas si y las reglas que tiene este paso 1 pues vas a pasar al paso 2 que es básicamente ya les voy a explicar en detalle pero es similar al paso 1 al paso 1 con una regla de administración del riesgo adicional y una vez pases este segundo paso pues vas a estar en el paso final que sería el dinero real la promesa que ellos hacen es que de las ganancias tú te quedas con los primeros 5 mil dólares si tú como trader y de ahí en adelante es un porcentaje compartido 80% para el trader 20% para la empresa si e para ellos para esto ellos nombran un producto que se llama el trading combine si este trading combine básicamente es un combo que debes elegir o un unas características porque hay diferentes tipos de combine si que les vamos a ver acá estos son los combine que ellos ofrecen entonces esta una cuenta de 30 mil dólares una cuenta de 50 mil una de 100 mil y una de 150 mil si estos son los 4 productos o posibilidades que tiene el trader para elegir si esa es la base que vas a ver el dinero que vas a ver en la cuenta ok y tienes que cumplir una serie de normas que son estas que están acá al lado izquierdo entonces el objetivo de beneficio si para cada una pues es diferente la de 30 mil es de 1500 la de 50 mil de 2500 y así sucesivamente si es decir mientras más grande la cuenta pues más grande va a ser el objetivo de ganancias si ese es el objetivo que debes cumplir si basado en unas reglas para demostrar que era rentable listo aquí empiezan las reglas entonces la el tamaño del lote máximo si está en 3 contratos 5 contratos 10 contratos y 15 contratos ok y límite de pérdida diaria en esta está en 500 está 1000 2000 y 3000 si quiere decir que antes de que cierre el día tú no puedes exceder este límite de pérdida si no lo puedes exceder tampoco puedes exceder la cantidad máxima de contratos por posición si hay otra regla que es el límite de pérdida semanal que aquí es muy claro que es en el paso 2 solamente en el paso 1 en la etapa número 1 esta regla no está habilitada si quiere decir que al final de la semana el viernes 4 de la tarde puedes tener pérdidas si en el paso 1 en el paso 2 depende del combine entonces en este de 30 mil no puede ser ninguna pérdida en este puesto en una pérdida de hasta mil y así sucesivamente y luego viene este que es el trailing máximo y esto es muy importante porque a medida que a medida que vas ganando si vas creciendo la cuenta no puedes reducirla en este valor por ejemplo si tú comienzas con esta de 30 mil y en una semana estás en 32 mil si como el máximo del lado es 1500 pues lo máximo que puedes bajar la cuenta es a 30 mil 500 si y a medida que va subiendo pues ese ese trailing si va acercándose a tu a tu equidad de la cuenta y no puedes bajarlo de ahí eso me parece súper importante y súper bueno porque siempre te van a exigir a que la cuenta vaya su bien sí y este último es el precio mensual que debes pagar para activar el combine sí por ejemplo si vas a aplicar a la de 30 mil debes hacer un pago de 150 dólares y comienzas con tu prueba con el paso 1 si por alguna razón violas alguna de las reglas por ejemplo excedes los tres lotes o excedes la pérdida diaria sí o excedes este trailing máximo o no alcanzas el objetivo sí en un mes si te dan un mes pues debes volver a pagar y así sucesivamente dependiendo de si vuelves y violas las reglas la idea es que no entres a esto a menos que estés preparado no se trata de ir a comprar estos combine mes a mes y gastar no sé cientos de dólares ahí sin ningún sentido la idea es que te prepares y yo te voy a ayudar con el plan o sea la estrategia que tenemos de trading es totalmente válida y haciendo de los ajustes que es lo que le voy a explicar ahora vas a poder acceder a cualquiera de estos planes siempre y cuando estés preparado sí esto es de manera muy general los cuatro combine que existen ok aquí de alguna manera resumen o detallan un poco más perdón los pasos 1 y 2 entonces ellos hablan de que el paso 1 si el objetivo es probar que eres rentable solamente para eso tienes que cumplir el objetivo de beneficio si el target dependiendo del combine segundo debes hacer trading mínimo 5 días sí y seguir estas reglas entonces aquí hay uno que es solo hacer operaciones durante los tiempos permitidos ya lo vamos a ver no tocar el límite diario de pérdidas ya se los expliqué no permitir que la cuenta exceda si el trailing máximo en trade down si ya también se los expliqué no exceder el el límite semanal que este pasas al paso 2 aquí está muy claro y en el paso 2 se le agregan pues este la pérdida semanal las operaciones deben estar cerradas durante las noticias hay que estar pendiente del calendario económico para no tener operaciones abiertas en esos momentos y seguir el plan de escalado si estos son los dos pasos por ejemplo si vemos los lo de los tiempos permitidos pues va a depender básicamente del instrumento todas las posiciones deben ser cerradas a las 10 y 30 pm la hora de chicago si y usted puede volver a empezar a las 5 pm no hay ningún problema y aquí están todas las preguntas y respuestas que puede uno detallar en cada uno de estos puntos si me parece interesante el plan de escalado porque este es dependiendo de la cuenta que tengas por ejemplo la 30 mil mientras tú no hayas ganado hasta 1500 si dólares te recomiendan que utilices dos contratos como máximo si para tus posiciones ya una vez tengas más de 1500 en beneficios puedes subir a tres lotes y así te lo ponen las diferentes cuentas este plan de escalado es muy interesante si ee finalmente cuando tienes el pasas el paso 1 el paso 2 llegas a la cuenta financiada que básicamente es igual la misma plataforma te te ponen la cuenta y debes cumplir las reglas si ya estando en dinero real tú fallas en alguna de las reglas las infringes pues tienes que volver a comenzar si no puedes permitirte violar ninguna de las reglas que antes te han implementado si en cada uno de los combine si esto por eso es bien cuidadoso hay que tener claro todo el panorama antes de meterse con esto ok personalmente pues no lo no lo había conocido esta plataforma esta opción me parece interesante porque el tema psicológico va a ser muy favorable porque no es lo mismo arriesgar tus 30 mil dólares de tus ahorros de tu dinero a simplemente arriesgar 150 dólares que es lo que te cuesta activar un plan de estos si no es lo mismo y digamos que si no funciona tienes pérdidas grandes e infliges todas las leyes pues básicamente te cancelan el plan pero invertiste 150 dólares no más si y en cambio si tiene mucho potencial porque con solo 150 dólares que pagas al principio ojo al principio y si ven que es rentable pues a ellos les interesa que ese dinero vaya creciendo y van por ese 20% de de ganancia compartida ok entonces en base a esto yo modifique ligeramente la ficha que tienen ustedes acceso que es el básicamente como el plan de trading si o el plan matemático de trading este ejemplo aquí está hecho para la cuenta de 50 mil si en la cual se debe comenzar con dos contratos si según el plan de escalado eh recuerden que esa cuenta tiene un límite diario si de mil dólares de pérdida entonces básicamente vuelvo a dejar igual que en la estrategia el riesgo a 10 ticks riesgo por operación a 10 ticks si y vamos a limitar los trades por día las operaciones por día a dos nada más así es dos operaciones al día no no puedes fingir ninguna de estas reglas si quieres tener éxito en esto con esto que significa que como solo tenemos dos operaciones al día pues vamos a tener cuatro posibles escenarios si cuatro posibles escenarios cada día recuerden que la relación uno a riesgo siempre riesgo beneficio siempre es uno a dos si siempre mínimo y está y les recomiendo que lo dejen fijo así tal cual en la estrategia les expliqué en el vídeo anterior déjenlo uno a dos es la única manera de garantizar el éxito ahora les hablaba de los escenarios y recuerden que estamos en la columna T que es el Standard & Poor's que es el que les recomiendo en el escenario 1 si sucede cuando pierdes las dos posiciones si pierdes las dos posiciones a 10 ticks con dos contratos te vas con una pérdida de 500 dólares en el día si el escenario 1 y el escenario 2 son cuando ganas una y pierdes la otra cualquiera de los dos órdenes en ese caso te vas con una ganancia de 250 en alguno de los dos escenarios y la siguiente el cuarto escenario y último es que te vas con una de las dos ganadoras y te vas con mil dólares de ganancia si recuerda que son dos posiciones al día y si haces trading los 20 días hábiles del mes pues vas a hacer en total 40 posiciones al mes de esas 40 posiciones tomando como base la probabilidad una probabilidad idéntica para cada caso es decir que de los cuatro escenarios cada uno tiene la probabilidad el 25% de que se cumpla si es decir que el 25% de las veces vas a quedar con este escenario de menos 500 dólares otro 25 vas a quedar con este escenario de 250 y así con este y así con este de 1000 eso es como si hiciéramos trading de manera aleatoria sin hacer ningún análisis y sin tener en cuenta ninguna estrategia de trading ni análisis técnico ni nada simplemente 100% probabilidad o sea aleatorio ese es un caso aleatorio teniendo en cuenta esos números si el 25% en un mes en el escenario 1 vas a acumular pérdidas por 5000 dólares escenario 2 y escenario 3 vas a acumular ganancias por 2500 cada uno y el escenario 4 vas a acumular ganancias por 10000 si eso te da que en todo el mes si con la misma probabilidad si de manera aleatoria vas a tener como promedio unos 10000 dólares positivos de ganancia si recuerden que la probabilidad te dice que tienes el 50% de que vas a ganar o que vas a perder si es idéntica y a medida que tengas más operaciones esa probabilidad siempre se va a ir ajustando al 50% lo que no sabes es predecir el orden de esas ganancias o pérdidas no sabes cuántas veces vas a perder seguidas y luego ganar o ganar y luego perder el orden de cada una de esas no la puedes tener pero sí tenlo por seguro que a largo plazo y matemáticamente eso se va a ajustar al 50% por ejemplo si vas a hacer 20 operaciones en un mes bueno las 40 que tienes ahí en un mes muy probablemente vas a quedar en un 50% 50 ganadoras y 50 perdedoras si muy probablemente lo que no sabes es que si las 10 primeras o las 20 primeras las van a perder todas de seguido por esa razón hay que cortar las pérdidas lo más rápido posible entonces por eso lo limitamos a dos operaciones por día ok de esa manera pues si seguimos esto y solo con probabilidad tenemos muchas posibilidades de que estos 10 mil sean inclusive mucho más de lo que se pide acá en esta cuenta de 50 mil se pide una ganancia de 2500 si y supera mucho eso con eso seguramente vas a pasar la etapa 1 y no estamos infligiendo ninguna norma porque miren los lotes máximos son 5 y vamos a usar 2 el límite de pérdida diaria son 1000 y lo vamos a cortar 500 si el límite semanal está en 1000 si y eso puede ocurrir si pero para eso tienes que mejorar el análisis técnico porque tienes que aumentar las probabilidades sin embargo si tú pierdes lunes martes y miércoles y jueves y viernes te vas con ganancia probablemente no quedes en menos 1000 si entonces digamos que existe existe la posibilidad pero no es muy probable que en una semana quedes bajo 1000 a menos que infligan las normas que te estoy diciendo que te estoy imponiendo ok este del trailing maximum pues ese va a depender solito ese se va a cumplir siempre siempre se va a cumplir desde que no rompan las reglas si ee aquí abajo en el cuadro excel te deje el mismo cuadro de arriba si pero tú puedes modificar las probabilidades como para que vayas viendo escenarios tanto adversos como positivos supongamos que el 50% de las veces si vas a perder te vas a ir con el peor escenario de todos si y el restante 50% lo vas a dividir en 3 por ejemplo si vamos a ver cuánto nos da eso aproximadamente 16.76 si y vamos a dejar esto igual si miren que inclusive con ese escenario de que de las 40 posiciones 20 se van directamente al peor escenario si y el resto de probabilidades equitativo entre los otros tres escenarios vas a quedar con una pérdida al mes de 4 dólares lo más si y así puedes ir jugando y armando como tus diferentes posibilidades si obviamente lo para lo que tú estás trabajando es que por lo menos tengas la misma probabilidad en todos los casos ya si tú por el contrario le pones aquí el 16 16 16 y te vas al 50% pues tus ganancias van a verse mucho más mejoradas entonces se trata de que cojan este cuadro y vayan viendo los distintos escenarios tanto bien negativos como bien positivos pero idealmente todo va a llegar si a la probabilidad del 50-50 en cada escenario o 25 en este caso teniendo en cuenta que siempre van a tener la misma probabilidad ok de esa manera con este plan y con la estrategia y con todo lo que has aprendido probablemente puedas sentirte listo para ingresar a uno de estos planes y pues te ahorras todo el tiempo de ahorro que tienes que de conseguir el dinero para invertir y no va a ser tu dinero o sea tu inversión va a ser muy baja si para el de 50 mil es costo de 165 dólares y por qué no si en algún momento están muy preparados ya han hecho todos sus análisis y están seguros convencidos de que van a tener éxito pues pueden apuntar a uno de estos de 150 mil es lo mismo solamente lo que hacen es escalar los lotes y para eso pues pueden en el archivo acá poner por ejemplo con siete lotes cambian los lotes y van a ver los resultados de cómo sería sería si si de esa manera pues les informo de esta oportunidad si entre a la página revísenla y consulten ellos tienen chat de soporte una cantidad de de preguntas y respuestas si tienen blog e se me olvidaba mencionarles este tema de las plataformas y usted en una plataforma propia si que pues tiene unas ventajas es que es libre de comisiones no vas a tener que pagar comisiones y no tienes que pagar datos de la plataforma tampoco si pues yo uso ninja en línea si te van a cobrar 053 por contrato si y tienes que pagar la licencia de alguna manera tienes que comprar tú la plataforma está solo para windows si sin embargo hay otras plataformas adicionales en caso de que tengas alguna de estas ok bueno de esa manera termino este video espero sepan aprovechar esta oportunidad si alguno necesita ayuda adicional me puede contactar y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias gracias amén a ver adiós